He visto en tus ojos mucha tristeza Me dice tu rostro que hay mucho dolor Pero hoy vengo a decirte que no estás solo Dios contigo está He visto en tus ojos mucha tristeza Me dice tu rostro que hay mucho dolor Pero hoy vengo a decirte El milagro que esperas lo recibirás Recuerda esa promesa que la he hecho Estaré siempre contigo Y aunque no veas tu milagro Sé que contigo Dios lo hará otra vez Vencerá 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 En ese proceso, en ese desierto Su gloria tú verás Vencerá Yo sé que vencerá Así como Ana recibió su milagro A bien tú lo recibirás Confía en Él Y no pierdas la fe Hoy Hoy Su gloria tú verás No pierdas la fe Y confía Sigue creyendo Sigue creyendo Sigue creyendo Que la gloria Vas a ver Pero hoy Pero hoy Hoy Vengo a decirte El milagro que esperas Lo recibirás Recuerda esa promesa Que la he hecho Estaré siempre contigo Y aunque no veas tu milagro Sé que contigo Dios lo hará otra vez Vencerá 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 En ese proceso, en ese desierto Su gloria tú verás Vencerá Yo sé que vencerá Así como Ana recibió su milagro A bien tú lo recibirás Confía en Él Y no pierdas la fe Hoy Su gloria tú verás Vencerás En el nombre de Jesús Subtítulos